Muy buenas tardes en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un lugar muy importante para el estado de Michoacán por las características comerciales y porque la población del puerto de Lázaro Cárdenas para nosotros son 170 mil habitantes que son de alto interés. En el comportamiento de esta epidemia del COVID-19, Lázaro Cárdenas se ha vuelto un punto relevante para la materia de salud porque el 40% de la carga de la enfermedad se encuentra hoy en Lázaro Cárdenas. ¿Y qué significa la carga de la enfermedad? Significa que de cada 10 casos en Michoacán, 4 hoy están en Lázaro Cárdenas. Además que también el 40% de las defunciones de cada 10 personas que fallecen hoy en Michoacán por COVID-19, 4 son de Lázaro Cárdenas. Hoy los hospitales privados de Morelia están saturados por personas de Lázaro Cárdenas que han necesitado también hospitalización. Estamos hoy trabajando intensamente con la comunidad pidiendo cinco cosas. Una, que continuemos con el factor de quédate en tu casa. Si no tienes actividades esenciales que hacer, es preferible que te quedes en tu casa porque la transmisión sostenida del virus hace que en cualquier momento, en el mercado, en el banco, en la farmacia, te encuentres a alguien contagiado y tú puedas tener también la enfermedad. Si no tienes a qué salir, mejor no vayas. Si hay un tianguis, vale la pena no ir al tianguis, mejor en la tienda de al lado de la casa, comprar algo rápidamente, siempre con cubrebocas, y cuidar si en la casa existe un adulto mayor, un diabético o un hipertenso. Ese es el tema dos. Cuidar a las personas que tienen riesgo que viven en mi comunidad. Un diabético, un hipertenso o un adulto mayor, siempre hay que cuidarlos porque si se enferman, ellos se pueden complicar y pueden fallecer. Un factor tres, acudan a las unidades móviles en Guacamayas y en todo Lázaro Cárdenas en la tenencia para que les hagan pruebas si tienen síntomas. Si tienen síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos seca o dificultad para respirar, acudir a tomarse una muestra es muy importante o si tienen alguno de los factores de riesgo. Otro factor muy importante es que si ya tienes síntomas, tienes más de cinco días con los síntomas, vayas al Hospital de Lázaro Cárdenas para que te atiendan y puedas recibir la valoración de un médico y definir si regresas a tu casa en una condición de aislamiento o si necesitas hospitalizarte. Y el otro factor muy importante, cuidarse todos como vecinos, como manzana, como colonia y generar un Lázaro Cárdenas seguro. ¿De qué manera? Identificar si hay alguien que tiene síntomas, ayudarlo a que reciba apoyo y si hay alguien, un adulto mayor o un diabético o un hipertenso, informarnos entre todos el riesgo de esta epidemia. Si todos en Lázaro Cárdenas ponemos como prioridad el conocimiento y la información sobre la enfermedad, vamos a poder prevenirla porque lo que no se conoce no se puede atacar. Ataquemos nosotros al COVID como? Con conocimiento, con información y con organización de la comunidad.